¡Suscríbete! Después yo saco la comida. ¿Qué saco? Agarro y la saco a revender. ¿Qué viene a hacer? Esa carne. A ver acá qué hay. Nosotros le damos todo así surtido, ¿entendés? Carne, carne buena, pa, de calidad acá. Todo calidad esto. ¿No te da ganas a veces de hacer tus aguchillos? ¿Te pensás que no me lo hago? Los distintos baldes. ¿Cuánto vale cada balde? Cada balde yo lo vendo 50 pesos. ¿Estás siempre con el precio fijo o estás pendiente de la inflación? No, la señora se lo dejo a 40, se lo dejo a la señora. Ah, depende la onda que tengas. Depende de la señora, ¿entendés? Porque te lloran. ¿Esto fue el plato de un cliente del restaurante? Sí, va un plato del cliente del restaurante ahí. Que de repente dijo... Come un pedacito y después lo tiran a la basura. Claro. Y nosotros vamos y después lo juntamos a eso y lo traemos y hacemos los tachos. Cargase, Luca. Pará, no cargué ese lujo, que lo cargamos a los últimos. ¿Cuántos quedan? Ahí te traje tres, ¿eh? Sí. Trame aquí el tacho. ¿Puedo venir una hora acá? Bueno. Bueno. Ahora entra una hora, anda un tacho. Pero después hay, no sé, una lonja vacío que le falta un pedacito. Eso va en un tacho aparte, que es para la gente que viene. Ajá. ¿Entendés? Que también lo damos todos los días. Ellos seleccionan. Ellos, más allá de que hay un tacho y se juntan toda la basura, ellos seleccionan. Yo calculo que lo que hacen ellos es de ahí sacar porciones para todo. Sí. Sea al animal o sea a ellos para comer. Cuando hay, les doy. Tampoco tienen el motivo de enojarse. No, no, claro. Además, no hay vínculo alguno entre lo que él se rebusca y... Yo trato de darle a todo. Sí. De complacer a todo. El que no, se puede llevar un poco de pan. El que no, se puede llevar un baldecito. Le decimos, ¿no te quedó algo? Sí, yo se lo doy en baldes de helado, de plástico. Entonces, es para darle algo más prolijo, ¿me entendés? O una bolsita. No dárselo todo así nomás, ¿me entendés? Diego, ¿cuántos hijos tenés? Yo tengo nueve. Sí. En total, con él, diez. Con tus 40 años de vida, él tiene 17. Él estuvo mucho en la calle. Sí. ¿Qué consejo le das, digamos, para este país que siempre es difícil, donde lamentablemente hay pobreza, donde la calle es un peligro? Yo le diría que se tendría que ganar el pan del día, que no salga a robar. Y que gane su platita, erradamente. Amén. Amén.